Gracias, nuestro último encuentro fue hace seis años más o menos y estábamos hablando de su problema legal por la canción Loca con su tibre. Hoy el Cata regresa con nuevos proyectos y uno de ellos muy atrevido. Un gusto verte. Mi brother, compatriota, dime. Hablemos primero del tema nuevo, Biscochito. ¿Qué nos trae con ese tema? Bueno, este tema quisimos hacer una canción parecida a todo lo que hemos hecho, pero un poquito más fresca, más actualizada en lo que es la producción musical y la composición, o sea, el área de lo que es la lírica. Y creo que sí que tenemos ahí una melodía que cuadra con un gancho. Tú sabes que yo soy especialista en crear ganchos. ¿Se parece en algo a Loca esta canción? ¿Tiene algún ritmo? Bueno, si es el mismo productor y el mismo compositor de Loca y Rabiosa, tiene que parecerse en algo. Ahí fue que comenzó el lío, el problema. No, no, el problema comenzó porque cuando el tipo escribe los millones que deja de salir y conecta con el pueblo. Eso fue lo que, ¿me entiendes? Bueno, ya tú me traes al tema, ¿no? Vamos a revivir un caso que ya prácticamente está cerrado, ¿no? No, si tú quieres ni hablemos de eso porque yo gané, te lo demostré. Bueno, él también ganó una parte. ¿Qué ganó? Ramón Arias ganó billetes también, le mandaron un dinerito, ¿no? No, 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 hermano, eso no. A los medios se va con pruebas, con documentaciones legales emitidas por la corte. ¿Cuánto te agotó esa situación legal a ti, Cata? Mucho, mucho, emocionalmente bastante. Es un hijo que yo creé. Fue un hijo que yo, que yo creé que yo exploté comercialmente de mis recursos sin ayuda de inversionistas de terceros, no. Bastante, hermano. Para que aparezca un tercero, que yo, que nada, nada, nada. ¿Ustedes se han visto frente a frente últimamente? No, no. Ramón Arias y tú. No, no. ¿Qué harías si lo ves frente a frente? Lo saludo y le digo, viste, que no vale la pena hacerlo mal hecho. Él no está bien económicamente ahorita. Ah, no te sabría decir, pero con todos esos millones que le dieron, me imagino que tienen que tener que ser una bomba de gasolina. No, le gastó muchas platas en una entrevista que viste por ahí. Según, Tony. Nosotros no hemos vuelto tan incrédulos con las redes sociales, que creemos todos. Ya no se sabe si tu reloj es real o falso. Si el que está diciendo que tiene plata, tiene o no tiene. Esto no, esto no se trata de eso, Tony. Cata, ¿esta situación te deterioró tu amistad con Shakira? Bueno, yo entiendo, y lo hago formalmente, de que en el negocio... En primer lugar, ¿había amistad entre tú y Shakira? ¿Había? Había más que una amistad. Hay un respeto. ¿Había un respeto? Hay. Pero usted ya no trabaja, no colabora. Bueno, una cosa es que ella no quiera colaborar conmigo. Tampoco he visto que ella ha colaborado con las mismas personas luego que colabora. Pero esto se trata de resultados. Lo que sí puedo decirte es que yo trabajo como un caballero en el negocio. Soy derechito por la regla muy profesional y ante mi disciplina lo he demostrado. ¿Qué gustaría volver a colaborar con Shakira? Todo lo que he colaborado, claro que sí. Al final del día, la bola está de mi lado porque se demostró que ella, yo y todo lo que han colaborado conmigo han sido en base a canciones. Pero parece que ella no quiere patear el balón. Ella no. Bueno, yo creo que ella quiere buenas canciones. Yo soy el tipo que hace las buenas canciones. ¿Cuánto te ha recibido de esa canción, de Loca? Bastante. ¿Cuánto más o menos? ¿Millones? Sí, sí. Muchos millones. Muchos millones. Te voy a poner la musiquita. No, no. En esta vuelta no me ponga la musiquita. Fue pura de terror. Cata, cuando ustedes colaboraron, que grabaron este tema, ¿ella estaba con Piqué o con De la Rúa? Conmigo, no. Pero, ¿tú te conociste con alguno de sus novios en esa época? De compartir con De la Rúa. No con Piqué, no estaba todavía Piqué en el ambiente. Si estuviera con Piqué, me hubiese ido a los puños con Piqué. Que nunca me ha caído bien, hermano. ¿Ah, sí? Bueno, hablemos del video musical de Biscochito, donde lo filmaron. Este video fue filmado en República Dominicana, un director que firmamos, porque ahorita el negocio está, que tú tienes que ser dueño, no del bizcocho, hasta de la velita, para que no vuelvan a suceder. Chipa Entertainment, dominicano, muchacho joven con mucho talento. Llevamos a cabo esto con la modelo, todo lo que fue la escenografía, la dirección, todo, también estuve involucrado en eso, para que pudiera salir un buen video. Yo considero que para esta, en esta nueva propuesta, para el género musical, ahí tenemos el tablazo. ¿Esa canción marcará el regreso a lo grande del Cata? Bueno, este, lamentablemente el regreso no se trata de la canción, sino de los números digitales, y ahí está el problema de la industria. Conocer lo que es la metadata hoy en día e involucrarse allí, son otros 500. Vamos a ver lo que hacemos. Cata, me contaron por ahí de que vas a iniciar un proyecto muy atrevido. Vas a incursionar como actor en películas de adultos. ¿En serio, Tony? Eso me dijeron. Mira, Tony, tengo una propuesta. Una compañía que todos conocemos, internacional, europea, de pornografía. Y yo estoy 50 y 50, Tony. Porque si yo tomo esa decisión... Pero tú eres casado, ¿no? Casado. ¿Qué dice tu esposa? Mi esposa... Todo es condición, Tony. ¿Por la plata baila el Cata? No, 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 no. Voy a ser un hombre soltero, pero millonario. ¿Y te hicieron ya la audición para eso? Bueno, no es una audición. Se hace lo que es el proceso de... de tú enviar la foto y ver si calificas o no. ¿Y tú calificaste? Para ir a la audición, sí. Ok. ¿Y no te da miedo estar en una situación como esa, filmando una película así? No me da miedo, Tony, porque eso es algo del ser humano. Tú y yo vinimos al mundo por una película. Que a veces no sabemos si... Esa teoría, Cata. Es real. ¿Cuál película? Ah, Tony. ¿Cuál fue mi película? Tony. ¿Cuál fue tu película? Mira dónde estás sentado, Tony. Esto es una película, Tony. ¿Ese proyecto se va a dar? Yo considero que estamos a un 90% de que funcione. Esto no es un paquete, Cata. No es un paquete. Es cierto. Son 3 millones de dólares, Tony. ¿Sí? Mira que yo te sigo los pasos. 50 películas. Mira que yo te sigo los pasos. 50 películas pagadas a 30 mil dólares cada una. Sí, mucha plata. Los viáticos no incluidos, claro. Y esas 50 las podemos hacer en una semana. ¿Tú nunca habías dicho esto en televisión? ¿La primera vez? Es la primera vez que lo digo, Tony. Tú te imaginas el Cata actor pornográfico. Un actor de pornografía. Lo bueno es que nunca sale la cara del actor. No, tú no ves los actores, no ves la cara. Quizás ves rápido la barba, laqueada, una oreja. Lo ves rápido. Hay requerimientos de mi parte de exigencia que pueden ser cumplidas.